¡Ay! ¡Huy huy huy! ¡Huy huy huy! ¡Hola, Didi! So PORQUE 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 Hace 15 años Grabe esta canción Por mi primera canción Una canción que yo quiero mucho Porque significa la vida misma Hay veces nos duele cuando un ser querido se nos va para siempre La vi por última vez En aquella tarde Cuando me alegría Poco a poco se dejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contentar su rostro Callado Sentí frío Y era el frío de la ausensión Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo a su presencia Ni sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándole en mi brazo Adiós 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 le dije estrechándole en mi brazo Adiós 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 le dije estrechándole en mi brazo Adiós Adiós le dije estrechándole en mi brazo Adiós Adiós le dije estrechándole en mi brazo 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 Adiós 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 La, 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 la. ¡Sumos amor! Una a la izquierda, tome tu retrato, en la otra mano una copa de vino, vende contigo sin estar presente, vende contigo por otro amor ausente. Y me di la foto, dentro de un poco, y en ella tu imagen se mueve y saliendo, y un poco a poco, y un poco a mí, todo tu recuerdo, me lo estuve viendo. Y me debí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Quiero que sepas, que aunque a dolor, voy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Una a la izquierda, tome tu retrato, en la otra mano una copa de vino, y vende contigo, sin estar presente, vende contigo por otro amor ausente. Dime que la foto, dentro de un poco, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y un poco a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo estuve viendo. Dime, debí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Quiero que sepas, que aunque a dolor, voy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Dime, debí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Quiero que sepas, que aunque a dolor, voy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Quiero que sepas, que aunque a dolor, voy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Y más dígame, dirán Señor, quién soy el autor, no esperabas ver Descaneció el puerto, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón En un caso de papel, un antiproviso de mi esterdo, su paso En julio nacido, me deseo Si no lo peor era para ganar un sol estar ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces? Con eso se va Lo que hoy es la última vez que te burlas de ti Que me engañas No puedo dejar de las tiempas que quiero lograr Nacido mis sueños, me pusieron detrás Mi corazón, no te quiero dejar de estar Pero no te voy de marchar para seguir ¿Qué es mi amor padre? No te voy de marchar para seguir ¿Qué soy el otro hombre? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? ¿Qué es mi amor? ¿Cómo lo haces con esos amantes? Para ir de cita y con tu siente muy nerviosa No deja la luz un instante El amor como luces con esas amas En mi corazón, en mi vida, de pena por dentro Pero me marcho para siempre, para siempre A la luz de mi verdad Imagina que soy tu mejor ambiente Con el amor igual para Dios Sacame y sacame Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la gana amarga Con la siente indiferente Ella entiende ese amor Ella entiende ese amor Ella entiende ese amor Ella es verdad, ella es muy bella Ella, ella todo es un misterio Ay, ya, yo le quiero sus efectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Que me entiende ese amor 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 Pero por todo y por todo es así Pero con todo y por todo Si el amor me gusta, mira la brava Ay, a mí Y como mira la espalda Y camino Me hace perder el sentido Ay, a mí Hacer y ser su vestido Me domina Y yo no paso ni así verla Me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Ella es verdad Ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus efectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Pero con todo y por todo Es así Pero con todo y por todo Si el amor me gusta, mira la brava Ay, a mí Y como mira la espalda Y camino Me hace perder el sentido Ay, a mí Hacer y ser su vestido Me domina Me domina Ay, pero qué rico Voy en la salsa Arquerón Orgensa Mami ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Me gusta verla ponerse brava La escuela hago reír con ganas Y me besa ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Con su caricia que me enloquece Y su desaire que me enternece ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? ¡Sapotente, mami! ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Y solo quiero que viva conmigo Porque ese amor será para siempre ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Porque ella es mi vida, mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién lo entiende? ¡Quién entiende ese amor! 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 Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya Dime tú Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar Es morirá todo lo que das Es felicidad pretender olvidar Tú amas tantas cosas Tú las recordarás Llévatelo Ay, la, 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 la Sabes que lo nuestro Sabes que lo nuestro Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Para darnos tanto amor Pretender olvidar Es morir todo lo que das Es felicidad pretender olvidar Tú amas tantas cosas Tú las recordarás Tú las recordarás Yo, yo daría mi vida por ti Pero no, no me pidas No me pidas que escojas Entre ellas Entre ellas Y tú Entre ellas Y tú Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya, dime tú Pecamos porque estoy comprometido Y nada más, sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor, pretender olvidar Es amor, todo lo que da es felicidad, pretender olvidar Tú amas tantas cosas, tú las recordarás Llévatelo Ay, la, 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 la Como duele, I love you Sabes que lo nuestro Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor, pretender olvidar Es morir, es morir, es morir Es morir todo lo que das, es felicidad, pretender olvidar Tú amas tantas cosas, tú las recordarás Yo, yo, yo daría mi vida por ti Pero no, no me pidas, no me pidas que escoja Entre ellas Entre ellas Y tú Yeah, 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 yeah ¿Por qué será que te enamora? ¿Por qué será que te enloquece? Escúchame bien corazón, no juegues Que experiencias en amor no tienes ¿Por qué será que me traicionas y te me vas Cuando te doy la espalda, ahora has vuelto corazón herido Un día tú vas a acabar conmigo Ay corazón, solo deja que te den consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón, no sabes si ven y no tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Es cierto que sin evitarlo Llega alguien y te enternece Y se siente que el amor es bello Y es cuando más debes tener cuidado Ay corazón, solo deja que te den consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón, no sabes si ven y no tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo, conmigo, ay conmigo corazón Que nadie sepa Que nadie sepa, amor Que lo nuestro sea un secreto entre los dos Que tú y yo nos devoramos a escondidas Que locuras inventamos para vernos Será el secreto Mi amor El que más emocionante será el deseo Te ruego que controles tus impulsos Cuando estés entre la gente frente a mí Nadie sabrá Que cuando escapas tú les guardas para mí Los deseos reprimidos por la falta de cariño Y que sientes que la vida es de ti Cuando pides el misterio entre ti y los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida, otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga feliz Nadie sabrá Que cuando escapas tú les guardas para mí Los deseos reprimidos por la falta de cariño Y que sientes que la vida es de ti Y que sientes que la vida es de ti Cuando pides el misterio entre ti y los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida, otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga Que te haga Ya tú sabes Que te haga cosita bonita por aquí, por acá, por acá A mí me gusta que No, en serio, en serio A mí me gusta que me hagan cariño aquí en el obrero Me gusta Y que te haga Cómo a ti te gusta Cómo te gusta, cómo te gusta Ay, que te haga Ay, que te haga Que te gusta A ti te gusta Que te haga feliz Oh, 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 oh Me entrega de tu cuerpo, un poco de detalle, quiero que de un sentimiento también, sin recorrer, quiero darme toda la miel de tus delicias. Y te lo traigo, quiero que de un sentimiento también, quiero que de un sentimiento también, sin recorrer, quiero que de un sentimiento también, sin recorrer. No me refiero tan amorosamente a tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su mano. Es un pequeño hotel donde no existe el reloj guardándome con mi piel que me enojeción que me soltó para vivir tus cantos de la mujer amamos en condición en un pequeño hotel amamos en condición en un pequeño hotel amamos en condición amamos en condición con una dulce voz diciéndome que quiero tan amorosamente en tu cuerpo y mi cuerpo bañados en un pequeño hotel en un pequeño hotel donde no exista el reloj contar tiempo libre contar tiempo libre que me enojeción que me enojeción que me enojeción que me enojeción para vivir tus seis capas de mujer amamos en condición en un pequeño hotel en un pequeño hotel en un pequeño hotel amamos en un pequeño hotel amamos en condición en un pequeño hotel amamos en condición Y a la izquierda tome tu retrato En la otra mano una topa de vino Y vende contigo sin estar presente Y vende contigo por algo no sé Metí la foto dentro del copo Y en ella tu imagen se fue disolviendo Mucho a poco y lentamente Todo tu recuerdo lo estuve viendo Y me debí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque a dolor Hoy ni de tu nombre yo quiero acordar Y a la izquierda tome tu retrato En la otra mano una copa de vino Y vende contigo sin estar presente Vende contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro del copo Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y un poquito a poco y muy lentamente Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarte Hace 15 años grabé esta canción Fue mi primera canción Una canción que yo quiero mucho Porque significa la vida misma Hay veces nos duele cuando un ser querido se nos va para siempre La vi por última vez La vi por última vez Cuando mi alegría Poco a poco se dejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callado Sentí frío Y en el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo a su presencia Ni sentirme ante ella confundido Adiós le dije estrechándola en mi brazo Adiós 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 le dije estrechándola en mi brazo Adiós 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 le dije estrechándola en mi brazo Me iré ya por el camino Adiós le dije estrechándola en mi brazo Adiós le dije estrechándola en mi brazo Adiós le dije estrechándola en mi brazo Mientras eso, espero no haya miedo Siento frío, y es el frío de la ausencia Siento miedo, miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien, a ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré, si para ti yo muerto Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Todos Adiós le dije estrechándola en mis brazos 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 Imagínate, que soy el otro hombre, que esperabas ver, que es que estoy conversando, pintado por la luna, en un trozo de papel, un agente improvisado, un misterioso apasionado, que te vio una cita, en ese andén, el mundo que hoy, para la luz honesta, y ahora el amor, como lo haces con esos amantes, juro que hoy, es la última vez, que te burlas de mí, de mí, de mí, de mí. Pero me mando la gente, es primero de nada, sino mis seres, que te pusieron detrás, mi corazón, que no te queda por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre. ¡Esto es el amor! Como los tres con esas amantes Me duro que hoy es la última vez que te juntas de mí Que me engañas y me llené Me lloró mi mano, me sientes, me dieron la casa Y si no me hicieron, me hicieron, me pusieron atrás Fue sorpresa para mí Ayer me encontré con el hogar de tu amante Para decirte que tú sientes muy nerviosa Y no dejar a la luz un instante Que el amor no conoces con esas amantes En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Pero me marcho para siempre, para siempre A la luz de mi verdad Y me imagina que soy como un corabiente El amor no conoces con esas amantes Y se acabó Ella, ella dice que me quieren Ella después dice que me odia Ella amanece un día sorbiente Otro con la cara amarga, complaciente y diferente ¿Quién entiende ese amor? 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 Me gusta, mira la brava Ay, a mí Y como mira la espalda Y camino Me hace perder el sentido Ay, a mí Hace que ser su vestido Me domina Hace que ser su vestido Yo no paso en día sin verla Él me hace feliz a su lado Ella todo lo transforma Ella todo lo hace dueña Con su amor Ella es verdad Ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus efectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Pero por todo y por todo es así Quiero por todo y por todo Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y como me da la espalda Y camino Me hace perder el sentido Ay, a mí Hace que ser su vestido Me domina ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con ganas Y me besa ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Con su caricia que me enloquece Y su desaire que me enternece ¿Quién entiende ese amor? 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 Porque ese amor será para siempre ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Porque ella es mi vida, mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién lo entiende? ¿Quién entiende ese amor? Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya Dime tú Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar Pretender olvidar Es todo lo que da Es felicidad Es felicidad Pretender olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú las recordarás ¡Llévatelo! 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 ¡Ay, la, 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 la! ¡Llévatelo! Tanto amor, pretender olvidar, es morir todo lo que das Es felicidad, pretender olvidar, tú jamás tantas cosas tú las recordarás Yo, yo daría mi vida por ti, pero no, no me pidas, no me pidas que escojas Entre ellas y tú Yeah, 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 yeah Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado a ti Y amarte, estando casado ya, dime tú Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro, que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar, es morir todo lo que das Es felicidad, pretender olvidar, tú jamás tantas cosas tú las recordarás Llévatelo Ay, la, 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 la Cómo duele, I love you Sabes que lo nuestro, que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera para darnos tanto amor Pretender olvidar es morir, todo lo que das es felicidad Pretender olvidar tú jamás tantas cosas tú las recordarás Yo, yo daría mi vida por ti Pero no, no me pidas, no me pidas que escojas Entre ellas y tú ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué será que te enamora? ¿Por qué será que te enloquece? Escúchame bien corazón No juegues Que experiencias en amor no tienes ¿Por qué será que me traicionas Y te me vas Cuando te doy la espalda Ahora has vuelto corazón herido Un día tú vas a acabar conmigo ¡Ay, corazón! Solo deja que te dé un consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente ¡Ay, corazón! No sabes si ven y no tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo, corazón ¡Eh, corazón! ¡Vamos, monitor! ¡Órale, gali! ¡Ay! ¡Monitor! Es cierto que Sin evitarlo Llega alguien Y te enternece Y se siente que el amor Es bello Y es cuando más debes tener Cuidado ¡Ay, corazón! Solo deja que te dé un consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente ¡Ay, corazón! No sabes si ven y no tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo ¡Ay, conmigo! ¡Corazón! Que nadie sepa Amor Que lo nuestro sea un secreto entre los dos Que tú y yo nos devoramos a escondidas Que locuras inventamos para vernos Será el secreto Será el secreto Mi amor Mi amor El que más emocionante Para el deseo Te ruego Que controles Tus impulsos Cuando estés Entre la gente Frente a mí Nadie sabrá Nadie sabrá Que cuando escapas Tú descueltas para mí Los deseos Reprimidos Por la falta de cariño Y que sientes Que la vida Sigue en ti Cuando vives Cuando vives El misterio El de mí Los amantes Porque tienes El derecho A ser feliz Y si en casa Nada brindan Para ti Es preciso Buscar otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Que te haga feliz Nadie sabrá Que cuando escapas Tú descueltas Para mí Los deseos Reprimidos Por la falta De cariño Y que sientes Que la vida Sigue en ti Cuando vives El misterio El que viene Los amantes Porque tienes El derecho A ser feliz Y si en casa Nada brindan Para ti Es preciso Buscar otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Que te haga Que te haga Ya tú sabes Que te haga Cosita bonita Por aquí Por acá Por acá A mí me gusta Que me hagan caricia Aquí en el ombligo Me gusta Y que te haga Como a ti te gusta Como a ti te gusta Como a ti te gusta Chafle Ay que te haga Que te haga Que te gusta A ti te gusta Que te haga feliz Por aquí Por aquí Por aquí Me entrena de tu cuerpo, me refiero de detallar, lo que de un centímetro también, sin recorrer. Quiero verme toda la miel de tus delicias, y te metrán de tierra y mentira, de buscar. Quiero tenerte total, definitivamente. Quiero sentarme a tu ser, diciendo que me refiero tan amorosamente, que tu cuerpo y mi cuerpo bañados en su alma. En un pequeño hotel, donde no exista el reloj, guardar tu piel con mi piel, que te metes en mi canción, que me soldó para mí, que te metes en mi canción. En un pequeño hotel, amarnos en condición, en un pequeño hotel. Quiero tenerte total, definitivamente. que no haya más sonido, que no haya más sonido, que no haya dulce voz, diciéndome que quiero tan amorosamente, en tu cuerpo y mi cuerpo bañados. En un pequeño hotel, donde no exista el reloj, compartir, con la albergue y mi cuerpo bañados en su alma. Y también, que no haya dulce voz, que no haya dulce voz, aunque no hay dulce voz, que no hay dulce voz, que no hay dulce voz, que no hay dulce voz. Pondré la filia del reloj Buscarte un viento y bien Que te, 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 te yo Que se hizo todo para mí Que se canto es lo que ¡Suscríbete al canal! 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 Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga Con placiente y diferente Quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Ella es verdad, ella es muy bella Ella, ella todo es un misterio Allá yo le quiero sus efectos Para mi todo es perfecto Cuando estamos en la cama Quien entiende este amor Quien entiende este amor Quien entiende este amor Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo es así Me gusta mirar la brava Ay, a mí Y cómo me da la espalda Y camino Me hace perder el sentido Y me hace perder el sentido Y me domina Y yo no paso un día sin verla Él me hace feliz a su lado Ella, a mí, a mí, a mí Ella, a mí, a mí, a mí Ella, a mí, a mí, a mí, a mí Ella es verdad, ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus efectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y cómo me da la espalda Y camino Me hace perder el sentido Ay, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y cómo me da la espalda Y cómo me da la espalda Ay, pero qué rico Oye la salsa Arquerón Orgensa Mami ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Me gusta verla, ponerse brava La escuela hago reír con ganas y me besa ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Con su caricia que me enloquece Y su desaire que me enternece Y que pliega ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? ¡Arro! ¡Oye la salsa potente, mami! ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Y solo quiero que viva conmigo Porque ese amor será para siempre ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Porque ella es mi vida, mi muerte Eso la hace tan diferente ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién lo entiende? ¡No, no, 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 Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya, dime tú Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar Es amor y todo lo que da Es felicidad Pretender olvidar Tú amas tantas cosas, tú las recordarás Llévatelo Ay, la, 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 la ¿Cómo duele? I love you Sabes que lo nuestro Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretender olvidar Pretender olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretender olvidar Tú amas tantas cosas, tú las recordarás Yo 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 daría Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que escojas Yeah Entre ellas Y tú Y tú Yeah 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 Que nadie sepa Amor Es amor Que lo nuestro sea un secreto entre los dos Que tú y yo nos devoramos A escondidas Que locuras inventamos Para verlos Será el secreto Mi amor El que más emocionante será el deseo Te ruego que controles tus impulsos Cuando estés entre la gente frente a mí Nadie sabrá Nadie sabrá Que cuando escapas tú les guardas para mí Los deseos Los deseos Reprimimos Por la falta de cariño Y que sientes que la vida se rompió Cuando vives el misterio Entre mí y los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Que te haga feliz Que te haga feliz Por la falta de cariño Por la falta de cariño Y que sientes que la vida se rompió Cuando vives el misterio Cuando vives el misterio El que viene en mí Los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor Otra vida Otro beso Otro abrazo Otro cuerpo Que te haga Que te haga Que te haga Ya tú sabes Que te haga cosita bonita por aquí, por acá, por acá A mí me gusta que No, en serio, en serio A mí me gusta que me hagan cariño aquí en el ombligo Me gusta Y que te haga Cómo a ti te gusta, no? Seguro que seguro Cómo te gusta, cómo te gusta Ay, que te haga Que te haga A ti te gusta Que te haga feliz José Mariano Bajo Bajo ¡Suscríbete al canal! Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, brother finger, where are you? Here I am, 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 here Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.